Señora Fiscal, nosotros sabemos aquí en la Asamblea que usted trabaja ha pedido. Sabemos, por ejemplo, el caso Ina Papers, que justamente estuvo retenido en su oficina por casi cuatro años y medio y no hizo absolutamente nada. Igualmente, señora Fiscal, en el caso León de Troya, en el cual a mí todavía no me queda claro por qué se archivó, si sí había indicios de culpabilidad de ciertos funcionarios. En ese caso, señora Fiscal, le quiero hacer, si me permite la señora Presidenta, algunas preguntas, si me responda una después de la otra. Y eso yo le pregunté, señora Fiscal, anteriormente. ¿Qué sabe usted sobre la mafia albanesa en el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias. Como un preámbulo, la Fiscalía no trabaja pedido. La Fiscalía trabaja con responsabilidad técnico y jurídica. Es una institución. Lo que pasa es que no hemos estado acostumbrados a eso y por eso nos puede parecer extraño. Esta administración no funciona así. Entonces, pese a que no es parte de la comparecencia, señora Presidenta, si usted lo establece, puedo hacer una breve referencia, porque la Fiscal General tiene clarísimos los temas. En primer lugar, el caso Sinoidro, antes conocido como INA Papers, han referido que son cuatro años y medio que se lo ha tenido guardado. No, no se lo ha tenido guardado. Y es importante que la ciudadanía conozca, más allá de otros temas. El caso, en silencio, porque parecería que no se hace nada, se recabaron 10 asistencias penales en un promedio de 14 meses de respuesta cada una. Y no se ha llegado a descubrir una pequeñita estructura de la que nos convenía solamente los 8 millones de aquel que me cae mal o me cae bien, sino los 76 millones que son producto del soborno, que fue entregado para la suscripción de un proyecto emblemático por parte de la empresa China Sinoidro. El referido, proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces, no son 8 millones, no es que se lo ha tenido en el archivo y no es que solamente es una persona. Son 37 personas que ahora se encuentran procesadas sobre quienes se han encontrado evidencias claras, directas, de su participación. Por eso es que la Fiscalía se le toma más allá este tiempo que se considera. Es que la Fiscal General es la que tiene que sustentar los casos ante la Corte. No políticamente, no en los medios de comunicación, no a través del Twitter. Yo tengo que probar con pruebas directas y solamente en el momento en que tengo la capacidad de hacerlo, paso a una instrucción fiscal. En relación al tema León de Troya, que ya fue motivo de una comparecencia a la Comisión Ocasional de Lucha contra la Corrupción, de la cual la señora presidenta de esta comisión también formó parte, entonces conoce de manera directa qué es lo que sucedió. No es que la Fiscal General ha archivado cuidado, quiera mal informar. ¿Por qué a eso están dedicados? Esa investigación estuvo en conocimiento exclusivo de un fiscal de primer nivel en la provincia de Manaví. La Fiscal General, como he indicado, al año conocemos 350 mil noticias de delito. No es posible que la Fiscal General conozca las 350 mil noticias que llegan a diario. Sin embargo, solamente se cuenta una parte de la historia, que está archivado. No, no está archivado. Se reaperturó esa investigación y ahora se encuentra en esa fase. Y está relacionado entonces a su siguiente pregunta o a la única pregunta que ha hecho. ¿Qué conoce sobre la mafia albanesa? La Fiscal General no puede hacer pronunciamientos públicos si se encuentran los casos en investigación previo. Una vez que avancemos a la etapa de instrucción fiscal, ahí estará abierto para que diga después que no hemos hecho nada. Gracias, señora fiscal. Y bueno, sí, vuelvo a recalcarme a sombra que usted siendo la fiscal no sepa sobre la mafia albanesa en el Ecuador. Justamente por eso estamos en la situación que estamos. Señora fiscal, ¿cuántas causas resueltas y cuántas causas archivadas tiene la Fiscalía Especializada de la Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, FEDOTI? Durante este año. Sí. Esa información se la puedo hacer llegar por escrito toda vez que existen FEDOTIs a nivel nacional y tenemos que recabar toda la información. Gracias, señora fiscal. No, no lo tiene claro tampoco. ¿Usted está consciente que el fiscal Marcelo Augusto Vascones Crespo tiene más de 300 causas archivadas entre los años 2017 y 2022? Este fiscal es de la FEDOTI y maneja causas de crimen organizado. ¿Cómo interpretar esto, señora fiscal? ¿Hay mecanismos de control para evaluar la eficiencia de estos fiscales? Sí, por supuesto. Vamos a disponer que se realice un control jurídico a través de la dirección correspondiente porque así como el fiscal Vascones existen los 862 fiscales sumado a él, que son 863 y que tienen la obligación de dar cuenta sobre sus actuaciones. Si usted tiene preocupación sobre alguna causa en particular, rogaría hacérmela llegar para que este control jurídico sea específicamente para el seguimiento de la causa de la que usted tenga preocupación. Pero, fiscal, ¿no le parece extraño que justamente este fiscal era el que estaba llevando el tema sobre León de Troya? ¿No era él? No, otra confusión. Es el fiscal Rubén Valda, quien manejó la investigación de manera continua. La participación del fiscal Vascones fue únicamente durante un encargo y no fue él de acuerdo con la información recabada de la dirección de control jurídico, que archivó la causa, sino el titular de esa fiscalía. Quizá existe una confusión de su parte y valdría también que revisemos sobre las actuaciones del fiscal Valda. ¿Y por qué se le encargó a él ese caso? Porque fue encargada del despacho del fiscal Valda durante su ausencia. ¿Cómo se encargan los despachos fiscales? De manera normal, por vacaciones, por enfermedad, por licencia, como se la quiera León. Un caso tan importante, bastante extraño, pero bueno, termino con esto, señora fiscal. Quisiera saber qué tópicos se abordaron en la reciente reunión que estuvo usted con el embajador Michael Pitt-Batcher a inicios de marzo del 2023. Los tópicos, como he indicado, son algunos reservados y otros que tienen relación con el fortalecimiento institucional, pero sobre todo para intercambiar información de los casos que tienen relación del Departamento de Justicia con la Fiscal General del Ecuador. Sí, hasta ahí es la razón. Señora fiscal, a mí todavía no me queda claro. Usted dijo en la comisión del Gran Padrino, como le denominaron, que usted sí había archivado el informe. Según sus propias declaraciones, lo que yo escuché o tal vez yo escuché mal, debe ser también. Pero usted dijo que sí había archivado, pero que sí hay indicios claros para reabrir la investigación. Ahora, igualmente, el señor presidente de la República, en alguna de sus declaraciones, dijo que sí había peor archivo porque no habían indicios claros para continuar con esa investigación. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? ¿Usted nos está mintiendo, señora fiscal? Dentro de información, asambleísta, Mónica. Ese que nos informe si realmente... Yo creo que sí. ¿Hay algunos? Por favor, señora fiscal, si no se quiere. Yo le pido, señora presidenta, que dé lectura al señor secretario la convocatoria de la sesión para el día de hoy. No puede ser que la comisión sea tan irrespetuosa y no seamos capaces de analizar, estudiar y abocar conocimiento de un informe de labores que nos fue remitido hace ya casi 30 días. Y vamos a seguir tratando estos temas de que cumple una agenda, evidentemente, de la oposición. Por favor, hay una comisión que trate ese tema. Pero los ciudadanos que no están... Señora presidenta, permítame, yo señor Luzo, la palabra. Pero sí llega este punto de molestia, presidenta. Mi molestia es por esto, porque se confiere y se entrega a la comisión. ¿Hace cuántos días ya yo le hice llegar a usted un documento, señora presidenta? ¿Por qué nos tardamos tanto en convocar a la sesión para tratar precisamente el análisis de informe de labores 2022 de la Fiscalía General del Estado? Hay tantas dificultades de la ciudadanía. La gente se preocupa precisamente por la evaluación de fiscales. Hoy ha dicho la fiscal que no es su competencia, que está en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como asamblea? No podemos ver, no permiten lo que dicen varios asambleístas, incluso los asambleístas, no haría que usted mismo presidente, estos fiscales que toman ese tipo de acciones. Pero no es una acción de la fiscal. Muy bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a remitir la información que se ha dejado aquí a otras comisiones, pero no podemos desgiversar, presidenta. Y con el absoluto y más alto respeto que le tengo a usted, a todos mis colegas, a la colega Mónica Falacios, a todos mis compañeros y a la bancada, seamos absolutamente responsables con nuestro deber. Esta comisión ha sido convocada como un único punto de orden del día, recibir a la señora Fiscal General de la Nación dentro del tratamiento de su Informe Anual de Labores 2022. Y sobre eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, presidenta. Si alguien tiene dudas, inquietudes y demás, ya se va a aparecer mañana y el resto de días en las otras comisiones que tienen los temas puntuales. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la señora Fiscal. Gracias. Únicamente para aclarar por enésima vez la confusión que existe en la señora asambleísta Falacios. Quizá sea por la mala intención. Me inclino a pensar que es por la falta de conocimiento en cómo se desarrolla el proceso penal. En ningún momento la Fiscal General, ni aquí ni en ninguna parte, porque no es verdad, ha dicho que archivó una investigación en el caso León de Troya. ¿Y por qué? Simple y dianamente, porque eso no se encuentra o se encontraba en mi conocimiento. Un fiscal de Manaví, que incluso la señora presidenta tiene claridad de quién realizó, hace, pero con mala intención, se atreven a sugerir que fui yo quien archivó esta causa. No la archivé para su conocimiento y claridad. Y además, si no entendió después de la explicación paciente que se ha realizado, el caso no está cerrado, se reaperturó. Sabemos y entendemos que es una reapertura de investigación. Bueno, no entendemos. Es lo archivado por orden del juez. Se reabre. Continúa la investigación. Para su tranquilidad, y espero que ahora sí tenga pleno conocimiento y entendimiento, es que el caso no está cerrado. Continúa en investigación, porque existen cosas que analizar, diligencias que despachar. Y con responsabilidad, ahora se están realizando las investigaciones.